¡Vamos, profe! Yo tengo memoria, ¿sí? 4.6 4.6, Susi Señora Lenis Paredes, sí, opinión y voto ¿Tengo que dar opinión, perdón? ¿Sí? Sí, solamente Lenis Perdón, disculpe Bueno, Susana, yo todavía creo que falta dar más en el escenario Vi la mitad de lo que yo sé que hay Y mi nota es un 4.2 4.2, Susi Bueno, muchísimas gracias a Dani y a Rosa Que sí le estaba haciendo gestos Porque tiene el voto secreto, no puedo opinar Pero le estaba haciendo gestos a Susana Gracias Éxitos, amiga Quiero agradecerle a mi familia, a mis primos Mi tío que vinieron de Argentina para verme A mi papá, mi mamá Quiero enviar un saludo muy especial Pabellón 3A del Panchito López Estuve de visita por allí Y muchas gracias Gracias y bienvenidos a Rojo 10 años A todos Estuviste excelente, Susana Mi voto es un 5 Gracias, Bicho Ahora vota, me da tu voto Y le quedas esa vuelta en mi corazón Para que ama hablar, eh Gracias, Walter Hizo su gesto, Dani Hizo su gesto ¿Entendiste los gestos de Dani? Sí Creo que fue para arriba Sí, pum, para arriba